¡Ale la libertad! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! Tiro libre a favor de Melgar, Jorge Ramírez, Saca el centro, entra Genaro, Neyra, cabecea, la bloquea, loco, Quiroga, choca en el travesaño, entra Neyra, ¡Gol! ¡Temelgar! Yo pensaba que era gola, honestamente, yo no sé de dónde, Ramón, tiene una reacción pero felina, vuela, le mete la mano y la pelota se va y choca en el travesaño. Fuimos un equipo de Arequipa. Con gente de Arequipa, con los problemas de Arequipa y con el aliento de Arequipa y con todo de acá. Por eso que nos recuerdan. Pero yo siempre de niño pensaba llegar algún día a jugar. Yo quería conocerlo a Héctor Chupitaz y me imaginaba jugando en el estadio nacional. El viernes en la noche me llevaron al Club Medelgar y firmé el contrato. El día sábado, en Aérez, del burro al avión. Al avión directamente a Lima. Nosotros hicimos una historia sin dinero. Sin dinero. Bueno, es algo indescriptible, mucha emoción. A veces uno se acuerda de eso. Uno dice, quisiera volver a esa época, volver a jugar. Y son otros tiempos y mucha emoción. La gente nos recibió en el aeropuerto. Este trayecto del aeropuerto hasta la plaza de armas fue un buen. Y eso fue algo grandioso. Que la gente desde sus casas nos aliente. Que la gente desde sus casas nos alineó.